Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un radar técnico en el dólar en Colombia, referencia USDCOP, para el día 7 de julio del año 2020. Estas son algunas referencias técnicas importantes, como son la tendencia que presenta el dólar en su marco de tiempo diario, semanal y mensual. Igualmente, demarcamos algunos niveles técnicos importantes, como son los soportes y las resistencias. Nuevamente les damos la bienvenida a este radar técnico en el dólar en Colombia y vamos a comenzarlo en su marco de tiempo mensual, donde habría completado dos meses en poder de la oferta y el mes inmediatamente anterior, es decir, el mes de junio, la demanda toma nuevamente el control. El soporte mensual más cercano en este marco de tiempo estaría ubicado en 3.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su primer nivel de soporte técnico y una resistencia en este marco de tiempo mensual ubicada en los 4.000 pesos. En este marco de tiempo mensual, su tendencia continúa al cista. Continuamos en su marco de tiempo semanal, donde se evidencia la formación de máximos y mínimos menores. Su soporte técnico más cercano en este marco de tiempo estaría ubicado en 3.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y al mismo tiempo correlacionado con su periodo mensual y su resistencia técnica en este marco de tiempo estaría ubicada en los 3.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece bajista. Finalizamos este radar técnico en el dólar en Colombia en su marco de tiempo diario, donde en nuestro último radar detectábamos niveles de sobreventa vía RCI. Después de evidenciar esta señal técnica genera un rebote hasta niveles cercanos a los 3.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, incluso muy cerca a su EMA de 40 días, que es la de color morado. En cuanto a su primer nivel de soporte técnico, estaría ubicado en los 3.500 pesos. Recuerden que este soporte técnico está correlacionado en su marco de tiempo semanal y mensual. En caso de ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 3.400 pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia técnica, en este marco de tiempo diario estaría ubicado en los 3.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, antes soporte técnico, ahora zona de resistencia. Incluso ya muy cerca a su EMA de 40 días. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente resistencia estaría ubicada en los 3.780, ya muy cerca a su resistencia semanal. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. Reiteramos la importancia de niveles de 3.500 pesos para los 3 marcos de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupovalora.com.co.